Buenos días chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Os vengo a presentar ya el mes de mayo. Este mes toca la pequeñita porque cumple dos añitos. Entonces, bueno, esta foto es del día, del mismo día que llevo. Y está desde hace, nada, de hace una semana o un par de semanas. Que ya tiene casi los dos añitos. Entonces, nada, voy a hacerle un cuadro en su honor. Voy a apartar las fotos para que no se me estropeguen. Y hablando de la reina de Roma, por la mesa, como siempre asoma. A ver, por favor, déjame grabar. Vale, no sé si utilizaré esta huella. Esta me la mandó Nieves. Lo que sí voy a utilizar va a ser este gatito para darle profundidad. Voy a utilizar la pasta de cristal de Cadence. Y la textura de arena de Vallejo. Los colores orquídea, púrpura y violeta de Artis. Los cristal drops, creo que son. Bueno, son de estos para hacer los enamel dots. El aquacolor blanco. Las pinturas en Sprite Carrot Cake, el Fruity Red y el Deep Violet. Y para darles el brillo voy a utilizar las Dora Metallic, Plim Rose y Parlac Fusia. Son las 155 y 177. Y luego probablemente el embossing, el Snowflake Thinsel. Entonces me voy a poner a tal. Bueno, le voy a poner el nombre en madera. Voy a ponerme a hacer todos los colores. Y nada, vamos allá. 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 Y nada, vamos allá.